La violencia continúa dejando luto en las familias salvadoreñas. Esta vez, un hombre de la tercera edad fue asesinado con dos tipos de arma en el municipio de San Miguel. A eso de las 6.30 de la mañana se escucharon unos disparos acá en la finca La Granja. Al hacer de presente la patrulla, encontraron el cadáver de una persona. Al indagar por acá cerca, se trata del señor Isabel Antonio Hernández, de 60 años de edad. Según información de fuentes policiales, la víctima se encontraba trabajando cerca de su vivienda al momento que fue ultimado. Además, en escena encontraron un arma de fuego que portaba al fallecido. Él trabajaba en agricultura. ¿Era agricultor? Sí, correcto. ¿No le robaron nada? No le han robado nada, no, verdad, todos sus perteneces y las tienen. ¿Dónde tiene las lesiones con arma blanca? Los tiene en la cabeza. ¿Más disparos de fuego? Más los impactos de bala que se le observan. ¿Podría ser que él sacó el arma quizás por defenderse? Me imagino, verdad, me imagino. Pero sí, ahí está el arma. Las autoridades aseguran que la zona es asediada por pandillas. En cuanto a este caso, se iniciarán con las investigaciones, a la espera de resolver el móvil para dar con los responsables del mismo. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticiero TVM, Jacqueline Mejía.